Noticias de todo y vídeos random. Tabata Yelil y el escorpión dorado juntos por primera vez. Sin duda una de las grandes personalidades y carismáticas que forman parte de la televisora de la Jusco, es Tabata Yelil. Y a Yel se llevó el Benjamín Salinas Fest, en la cual fueron invitados muchos de los que se encuentran trabajando en la empresa y una de ellas fue la conductora del programa matutino de Venga la Alegría, en donde compartió algunas historias en sus redes sociales y estuvo nada más y nada menos que con el escorpión dorado, que en lo poco que compartió con este personaje, interpretado por Alex Montiel, tuvieron muy buena química. Aquí les compartimos los vídeos. ¿Y qué creen? Estamos esperando los invitados justo afuera del Foro 6 y me parece que ahí vienen, los estoy viendo. Andan dando todo un recorrido por todo Azteca, está súper interesante y aquí andan mis compañeritas. ¡Vámonos! ¡Miren quién está por aquí entrando al Foro 6! ¡Bienvenido! Tu exesposo, ¿te acuerdas de Tabata? ¿Mi exesposo ahí está haciendo su vida? No, yo soy tu exesposo. ¡Ah! ¡Ah, perdón, sí! Estos pasillos, pues tú y yo estuvimos compartiéndolos en sus camerinos. ¡Estás re loca! Estamos completamente en vivo, pero seas tu bienvenido. Estás aquí, en tu casa, se te quiere. Esto se está poniendo bueno, señores. Están llegando casi todos. Amigos de deportes y todo el asunto. ¡Saludos a Ayer! Déjame ver esa lista. Él es muy alto, tengo que decirlo. ¿Qué pasa? ¡No es de serio! ¡Felicidades desde ahora! ¡Qué maravilla! ¡Está más prendida siempre! ¡Oye, pero muchos invitados hoy! ¡Felicidades! ¡En serio grabé a los artistas! ¡No es cierto! ¡Venimos a festejarlo de corazón! ¡Qué maravilla! ¡Está bien! ¡Está bien! Esperemos que muy pronto podamos ver a la conductora en la sección de escorpión al volante. Creo que sería un video muy interesante, además de que tiene una chispa increíble. Por lo que las cosas que le puede llegar a decir el escorpión podrían dar mucho de que hablar y ver la reacción de Tabata. Pues es de las conductoras más inteligentes, muy decente con todo lo que dice y hace a cámaras. Y estaría interesante ver el otro lado de la moneda y a ver si cacha todo lo que le dice el escorpión, porque se le salen algunas cosas en doble sentido. En fin, en la historia demuestran llevarse muy bien. Ojalá pronto se pueda hacer una colaboración entre estas dos figuras públicas. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría ver a Tabata en el escorpión al volante? Los comentarios están abiertos para que nos compartas tu opinión. ¡Vámonos! ¡Miren quién está por aquí entrando al foro 6! ¡Bienvenido! Tu ex esposo, ¿te acuerdas Tabata? ¿Mi ex esposo ahí está haciendo su vida? No, yo soy tu ex esposo. ¡Ah! ¡Ah, perdón! Estos pasillos, pues tú y yo estuvimos compartiéndolos en sus camerinos. ¡Está re loca! Estamos completamente en vivo, pero seas tu bienvenido. Estás aquí, en tu casa, se te quiere. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like, compartirlo con todos tus amigos y en tus redes sociales. Y si aún no te suscribes al canal, hazlo, es gratis. Activando la campana de las notificaciones para que cuando se suba un nuevo video, YouTube te avise. Hasta la próxima.